¿Qué es la aprobación de la gestión de la Presidenta Boluarte? No solo en el Perú, sino en la región. Y bueno, pues la reacción que esto ha causado es diversa, pero en general, por ejemplo, el Presidente del Consejo de Ministros ha dicho que pronto las encuestas tendrán que mostrar lo que ahora ocultan, como si estas encuestas estuvieran efectivamente, qué sé yo, camuflando alguna verdad. Y bueno, otros ministros, como el Ministro Moranquero, también han procurado relativizar la importancia del dato. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en principio yo creo que no hay que gobernar viendo las encuestas. Le doy un caso concreto. Nosotros en agricultura estamos yendo a hacer los grandes proyectos de infraestructura, promoviendo la infraestructura para agroexportación y para pequeños productores también. Esto toma su tiempo en madurar y en mostrar resultados. Si fuéramos un gobierno populista que quiere gobernar en base a lo que dicen las encuestas, estaríamos regalando el dinero, dando bonos, viendo cosas inmediatas. No, estamos trabajando para el mediano y largo plazo. De modo que esto también es una oportunidad porque, digamos, no hay miedo en hacer algunas reformas y ciertamente estamos haciendo algunas reformas. Pero, digamos, insisto, 6% de aprobación es un récord. A todos los gobiernos a los que se los ha confrontado con las bajas cifras dicen nosotros no gobernamos para las encuestas. Pero lo cierto es que ningún gobierno, ningún gobernante deja de mirarlas. Porque la información que contienen es importante y están revelando algo acerca de la manera como la gente está percibiendo y ve al gobierno. No solamente por presencia o ausencia de reformas, sino también por problemas como, por ejemplo, el de los Rolex. Eso nada tiene que ver con las reformas que toman tiempo de maduración o no toman tiempo de maduración. Ese es uno de los problemas que la gente más menciona en las encuestas. Pero esos son temas de coyuntura. Mire, hace un año... Pero una coyuntura que dura 3 años, aparentemente. Hace un año teníamos paro generalizado en el país. Teníamos un clima que empezaba ya a mostrar lo que era un niño costero. Teníamos en el caso de agricultura los insumos a unos precios elevados. Ahora tenemos otro panorama realmente. La economía creciendo a 3, 4%, el sector agropecuario. Sí, es lo que se espera que crezca en junio. El sector agropecuario... Ah, mensualmente. No, pero anualmente. Claro, pero el sector agropecuario, esto ha sido una cifra de los primeros 4 meses, ha crecido más de 6%. De modo que estamos viendo la recuperación. Y esto se va a sentir en la población en unos meses. No es algo inmediato. Usted coincide con el presidente del Consejo de Ministros, entonces en el sentido de que, voy a citarlo textualmente, ¿pronto las encuestas tendrán que mostrar lo que ahora ocultan? No sé si ocultan algo, pero sí sé que en los próximos meses y conforme pase el tiempo, la aceptación popular va a ir en aumento. Eso me queda claro. ¿Usted da por descontado que, qué sé yo, de aquí a octubre la situación sea distinta? Sí, mire, y en octubre es una fecha interesante. No, digo octubre por hacer un cálculo de unos 5 meses. Lo del puerto de Chancay va a mostrar un punto de inflexión importante sobre grandes proyectos de infraestructura. Claro, ahorita por lo que pasó en el aeropuerto no se está valorando que realmente el aeropuerto está duplicando en capacidad. El muelle sur en el callao, el anillo periférico, además de los grandes proyectos de irrigación en agro y otros proyectos medianos que también estamos trabajando. De modo que se viene una serie de proyectos de infraestructura importantes para el país. En encuesta de Ipsos también un 52%, es una encuesta nacional, rural y citadina también. Bien, el 52% dice que estaría de acuerdo con una propuesta de vacancia presidencial en el Congreso. Eso también es serio, ¿no? Sí, todo es serio, pero muestra el estado de ánimo actual, ¿no? Es un asunto de estado de ánimo. Es un asunto de estado de ánimo, definitivamente. Yo le digo, llegando al 2026 esto va a ser diametralmente opuesto, con todo lo que se está avanzando. Y a propósito del 2026, su compañero de gabinete, el ministro Morgan Quero, ha dicho, en el caso de Perú, no tenemos reelección por parte del presidente de la República. Se está abriendo la opción de reelección para los alcaldes y gobernadores regionales, como lo ha hecho el Congreso. Haremos una reflexión también para que se pueda dar una reelección presidencial. ¿Qué piensa usted de eso? Hablando del 2026. Yo sí creo que en general la reelección es necesaria, a todo nivel, alcaldes, congresistas, para que se esfuercen a hacer una buena gestión. Pero sin duda hay que reconocer que a la población no le gusta la reelección. De modo que no me atrevería yo a proponer una reelección en este momento, para nadie. No esa reelección, la de la presidente Boluarte, sino la reelección como noción general, como principio general. Entonces, ¿no está de acuerdo con su colega? Discrepo con mi colega, obviamente. Muy bien. Esa es la situación con respecto a la popularidad del gobierno al que usted pertenece, pero, como decíamos al principio, usted encabeza un sector importante, el ministro de Agricultura y Riego. Y esto último de Riego termina siendo particularmente importante, porque ha tenido usted un viaje a Arequipa, que me está contando, que tiene que ver con el proyecto Majes. Así es. Cuéntenos, por favor. Es un viaje extraordinario y maravilloso en el sentido de la ruta de Arequipa hacia Cayoma, que es la frontera con Cusco, aproximadamente 200 kilómetros. Es una ruta que está sin... Desde Arequipa Ciudad, digamos. De Arequipa Ciudad a la capital de Cayoma, que es el distrito de Cayoma. 200 kilómetros. 200 kilómetros de trocha, prácticamente. Una carretera bastante dura, pero unos paisajes asombrosos. Hemos visitado dónde estaría la futura represa de Majes II y nos hemos reunido con la población, que es lo importante. Hemos encontrado mucho descontento de la población respecto a ofrecimientos que se hicieron vinculados al proyecto Majes Iguas. ¿Se refiere usted a ofrecimientos de gobierno central o de gobierno regional? De gobierno regional, porque el gobierno regional era el que estaba encargado del proyecto. Nosotros hemos entrado en un proceso de pedirle al gobierno regional que lo devuelva al gobierno central, para que el gobierno central lo ejecute y una vez ejecutado, regrese al gobierno regional. ¿Y cuál es, en principio, la reacción que ha mostrado el gobierno regional sobre el particular? Esto ha sido un proceso. Primero, nosotros íbamos por Majes II, que son 38.500 nuevas hectáreas que se subastarían. Cuando se conversó el año pasado con el gobierno regional, ellos dijeron, se necesita que se atienda Majes I, porque es un proyecto que lleva 40 años y nunca se ha hecho mantenimiento. Se necesita que se haga una represa intermedia para darle agua a la población. Esto demoró, no se pusieron de acuerdo en su momento. Cuando yo llegué al Ministerio en abril de este año, aceptamos esas condiciones de llevar adelante Majes I en su rehabilitación, en su mantenimiento, de hacer la represa intermedia. Y cuando pensábamos que esto ya estaba cerrado, el Consejo Regional todavía no se animaba a firmar el convenio. ¿Pero no había sido una iniciativa del gobierno regional? Sí, del gobernador. ¿Del gobernador? Pero el gobernador tiene el Consejo Regional. Ok, ¿no tiene mayoría en el Consejo Regional? No, no tiene mayoría. Y el Consejo Regional ha estado un poco reticente en firmar esto. Fuimos al Consejo Regional a exponer la propuesta del gobierno, nos pidieron ir a la provincia de Cayoma, y eso es lo que hemos hecho ayer. Hemos ido a la provincia, hemos escuchado a la población, a los frentes de defensa. Sí. Y lo que hemos visto es que hay bastante disconformidad, mucho descontento, aspiraciones, pero todos los temas son solucionables. Pero todavía en el gobierno regional el Consejo no ha aceptado la idea. Todavía. Entendemos que en las próximas dos semanas va a convocar a votación. Y ciertamente queremos dirigirnos a la región Arequipa acerca de la importancia de que la región transfiere este proyecto porque nunca una región ha podido llevar adelante una irrigación tan importante. Si el Consejo le diera a Luz Verde, ¿en cuánto tiempo ponen en marcha el proyecto y cuánto tiempo se demora en terminar? En principio, el proyecto demoraría entre estudios y ejecución 5 años, pero hay un arbitraje en proceso que tendríamos que solucionar. Si no lo solucionamos, solo el arbitraje retrasa entre 3 o 4 años más. Pero sin duda se puede... No sería bajo la administración de ustedes que ese proyecto se realice. Por eso le decía que esto es sembrar para futuro. Y sin duda hay que destrabarlo y hay que impulsarlo. Y para tener una idea, ¿qué cosa significaría esto económicamente para la región y para el país? ¿Pueden dar cifras? En inversiones estamos hablando de cerca de 7 mil millones de soles. Solo en inversión de poner a punto Majes 1, del mantenimiento, rehabilitar, y Majes 2, que es la construcción de la nueva represa y los canales, son 7 mil millones de soles. Son 38 mil 500 hectáreas que se subastarían al sector privado, que se orientarían a la agroexportación. 30 mil dólares más o menos de facturación por hectárea. Estos son mil millones de dólares anuales en ventas que se irían al exterior. Majes 2, perdón, no me quedó claro. ¿También forma parte del problema que está en arbitraje? El arbitraje es por Majes 2. Es por Majes 2. Majes 1 lo que requiere es la rehabilitación. ¿Y eso también requiere, esto de Majes 1 requiere aprobación del Consejo? Porque el gobierno regional lo ha hecho en un paquete. Entonces, todo Majes 1 está en un solo paquete. Así es. Todo sale junto. Y hay que decir que Majes 1 es para los pequeños productores. Son 23 mil hectáreas para los pequeños productores. Y Majes 2 sí sería para grandes productores. Me dijo entonces que el cálculo, no de lo que invertiría el Estado, sino de lo que significaría para la economía del país. 1.000 millones de dólares anuales en exportaciones. ¿Y el temperamento de la gente, de los pobladores con los que está usted, es favorable a que el gobierno central sea a cargo de esto? El temperamento de la región en general es favorable. Toda la región quiere, salvo allí en la zona donde se va a ejecutar el proyecto, que es el distrito de Cayoma. Pero a ese distrito me refería yo. Ellos están muy fastidiados y muy molestos. ¿Con quién, exactamente? Hay que reconocerlo. Con el proceso que emprendió la región, porque tenían que comprarle los terrenos, tendrían que hacer una mudanza del pueblo, y son cosas que se han hecho a medias. Por ejemplo, el terreno aparentemente no se ha comprado a todos. La mudanza se le ha señalado a dónde se van a mudar, pero el nuevo terreno no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene las condiciones de habilitación urbana. De modo que hay cierto fastidio y ciertamente hay que trabajar en ello. Ese fastidio indispone a la población local con la idea que ustedes quieren sacar adelante. Así es, así es. Y ese reto precisamente a trabajar estas semanas, porque nos hemos planteado 30 días en hacer una matriz, convocar a todo el gobierno nacional, porque es...